Para poderles enseñar en este video, quiero enseñarles, en esta ocasión estamos solo instalando dos cámaras y cómo se hace para poder no grabar estos espacios, eso es una memoria almacenada en vano, no necesitamos simboliza este color verde, vamos a ver el color verde ahí, simboliza que está grabando tanto en el otro lado, tanto en la parte superior y en la parte superior derecha bien, entonces nosotros queremos evitar que almacene estos dos en blanco para eso entramos al menú principal, obviamente eso ya es tan sencillo para poder ingresar ingresamos a almacenamiento, ahí tenemos el almacenamiento y ponemos aquí elegimos modo de grabación, el modo de grabación auto, esto vamos a quitar queremos que esté apagado y esto también lo ponemos en auto y habilitamos, esos dos quitamos muy bien y eso dejamos, encendido, eso lo dejamos y es suficiente, vamos a aplicar, ponemos a aplicar y salimos y efectivamente solamente quedó el verde en la cámara activada y en la cámara operativa queda el verde y en la parte inferior ya no tenemos, quiere decir que ya no está grabando estos dos casilleros eso, Seguridad Perú, expertos en seguridad electrónica y más